Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV. Y hoy tenemos con nosotros a José Luis González. Hola, ¿qué tal, José Luis? Hola, ¿qué tal? Director de la Semana de Cine Submarino organizado por la Universidad de Vigo. Es una cita del 8 al 10 de noviembre que se está convirtiendo, bueno, en el teatro a fundación, que se está convirtiendo en un clásico, ¿no? 31 ediciones, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Hubo algunos años, al principio, por el medio, que no se celebró, porque no había presupuesto. Si contáramos los años, pues iríamos a la 33 o a la 34. ¿Y cómo surge esa idea tan llamativa de hacer un ciclo de cine tan poco conocido como es el submarino? Bueno, en su primera edición, ya por la década de los 80, pues por eso lleva el nombre Cine Submarino, solo existía el cine, no existía el vídeo, ni internet, ni los móviles, o sea, era muy complicado hacerlo. Entonces había documentales en 16 milímetros, no en 35, porque eso es costosísimo, una película en formato de 35 milímetros. Y bueno, al principio conseguíamos los documentales de un festival muy importante, que ya había en Francia, que se llamaba Antibes. Aquí apenas existían documentalistas que podían rodar, en eso lo que era muy costoso. Y así mantuvimos el nombre, por eso se llama Cine Submarino. Pues con el tiempo evolucionó todo, apareció internet, apareció el móvil, apareció el vídeo. Hoy, si se lo dices así a la gente, les parece extraño que todos esos medios no los hubieran y se hicieran con Cine y con diaporamos, como os explicaba, con varios proyectos sincronizados, proyectando diapositivas, que era muy llamativo aquello, porque tenía muchos cambios y muy impactantes. Y así, más o menos, empezamos. Pasamos unos cuantos años así, después vino el asedimiento del vídeo y ya todo empezó a cambiar y ya, lógicamente, el coste de producción ya era más barato y con los años ya empezó a haber muchos más documentales. Aparte, este año está un reclamo maravilloso como es Héctor Salvador, ¿no? Primer hombre que baja, primer español que baja a la fosa de las Marianas, ¿no? Es un honor tener... Sí, sí, hombre, espero que la gente, sobre todo los estudiantes de Ciencias del Mar, debería mostrarles un interés, ¿no? Porque el último día va a dar una conferencia que se llama Descenso de las Fosas de las Marianas donde va a explicar el diseño en detalle del Batiscafo, que fue construido bajo la dirección de él, bueno, es una filial de la americana, pero fue construido en Barcelona, entonces él lo conoce al detalle y bueno, yo creo que esa conferencia debe ser muy interesante en principio para la gente que tenga interés científico o estudio o de algo, porque eso no está en YouTube ni esas cosas, claro. Sí, además estamos hablando de un cine que es muy poco conocido, ¿no? No es un cine convencional como es el cine submarino, pero desde luego, por lo poco que he podido ver, es un cine vistoso, espectacular para el espectador. Sí, lo que pasa es que comercialmente, o sea, las grandes produstonas, comercialmente verás pocas películas porque no debe tener mucho tirón, el meter una hora, aunque sea con una intriga y todo esto, ¿no? No debe tener mucha salida porque si no habría más, ¿no? O sea, es una cosa muy restringida. Estoy hablando del cine comercial, ¿no? Lo que se refiere a los documentales, claro, ya es más específico para la gente que tenga un interés específico en la naturaleza marina o las aventuras marinas, submarinas, perdón, ¿no? Estoy diciendo marinas, no, submarinas. Y entonces, pues, claro, las producciones las va a ver la gente que le gusta ese tema, ¿no? Como el que le gusta la montaña, como el que le gusta el senderismo, hoy hay tantas plataformas y tanta información que te puedes perder, ¿no? Tanta manera de ocio, ¿no? Hay mucho... Claro, por eso a mí, la verdad es que me sorprende que aún todavía, año tras año, la gente vaya a ese día, a esa hora, porque todo el mundo anda súper ocupado a ver eso. Bueno, la única ventaja que tiene es que es en gran pantalla, ¿no? No es en la pequeña pantalla. Pero hoy día si te molestas y empiezas a buscar por YouTube, por Internet, hay información. La mayoría de las cosas está ahí. Otras no. Otras tienes que ir a los canales de pago, ¿no? Un asio geográfico, etc. Y otras tienes que verlo aquellos días, si no, no te lo puedo... No sé, creo que hay tanta información hoy día. A parte, este año se comienza la semana con un reconocimiento a la cofradía de pescadores, ¿no? ¿Por qué ese reconocimiento a ellos? Bueno, el reconocimiento es porque su patrón, Iago Soto, apostó un poco por... o mucho por la recuperación de los bancos marisqueros, donde ellos trabajan a nivel de residuos, de suciedad, ¿no? De lo que se arroja al mar, o las corrientes, los temporales mueven, y entonces, pues claro, eso les dificulta la tarea de trabajo. Y aparte de eso, bueno, aparte de la contaminación, el mal estado de las aguas, y la falta de oxigenación de los infaunais que viven ahí, pues ellos llevaron a cabo una campaña de extracción, hasta donde les permite, con buceadores y tal, específicamente en tres bancos marisqueros de la ría de Vigo. Y el documental, pues, basa en eso, ¿no? En la labor que hicieron, dentro del programa que en el 2020 sacó la Junta, se llama Mar Limpio, y por eso se le hace ese reconocimiento al patrón mayor de la cofradía de pescadores de Vigo. Y bueno, ya para terminar, lo que tú comentabas, ¿no? Que prácticamente, yo considero que la mayoría de proyecciones que se van a ver, son proyecciones donde destaca la belleza, pero también destaca la complicación de los fondos marinos. ¿Están en peligro en los océanos y el medio ambiente? Bueno, sobre eso es muy largo, es muy complicado. Una reflexión corta, pero bueno, actualmente... Pero, fíjate que hasta en la Fosa de las Marianas, cuando abajaron, han encontrado presencia humana a nivel de restos, claro, de plásticos y todo eso, porque claro, los océanos están intercomunicados. Entonces, si tú eres la India, donde no se recicla nada, y tienes dentro del poco, acabo de ir por la red esta mañana, que va a tener más habitantes que China, pues, o África, imagínate, por mucho que tú te empeñes en limpiar tu parte, te va a venir con las corrientes parte de eso. O sea, que si no es un comportamiento global, pues es muy complicado. Paso lo mismo con el CO2. Muy bien, los países que han tan desarrollado, pues bueno, pueden con su nivel llegar a reducir eso. Pero ahora dicen, dile a los africanos que están resurgiendo, o dile a Marruecos que no queme carbón. Dicen, oye, nosotros también queremos llegar a estar como vosotros. Entonces, es una lucha muy compleja. Claro, es un problema global que se necesita soluciones globales, y eso es muy complicado. Es igual que la atmósfera, lo que te estoy diciendo, ¿no? Si Marruecos que tienes allá al lado queman carbón o mazo, los chinos queman carbón, los alemanes ahora con la Comunidad de Energía queman carbón, pues, ¿qué pasa? ¿Que el viento no te lo va a traer? Es una cosa muy complicada. Pero aquí, en esta Semana de Cine, también vamos a proyectar Aguadulzo, o sea, Durienses, los endemismos del Duero. Ese es un documental muy interesante, que muestra a base de horas de filmación, dos de cada tres peces del Duero son endemismos del Duero, es decir, que solo viven en el Duero, no viven en ninguna otra parte del mundo. Y eso fue sacando conclusiones científicas a través de dos o tres años de grabación, ¿no? De cómo las poblaciones de peces se mueven para poder hacer la apuesta, para poder hacer apareamiento, y han descubierto que esos movimientos, poder comer, representan unos resultados importantes, interesantísimos, y el río, bueno, pues ya sabemos los ríos, ¿no? Si el mar está contaminado, imagínate a veces los ríos, ¿no? Aunque es una cosa mucho más controlable, ¿no? No sé, es un problema muchos años, mucho... Yo pienso así, ¿no? Por mucho que nos esforcemos nosotros, que nadie dice que sea malo, que es bueno, ¿no? Tienes que contar que si no te viene a esas reuniones que hacen, no te viene Rusia, no te viene China, no te viene la India, pues vale, muy bien, tú haces tu parte, pero lo otro te va a venir para aquí. Las corrientes, los temporales, te vendrá menos, pero eso, como esa balsa inmensa que flota en el Pacífico, ¿no? Que dicen que de plásticos, que dicen casi tan grande como España, no sé si era o no, era burrada eso, ¿no? Pero es complicado, yo no digo que no sea algo acometible, ¿no? Y que se hagan cosas que se hacen, y se conciencia a la gente bastante, sobre todo con estos documentales a veces, ¿no? Y este de mar limpio, mar vivo, ¿no? Pero, claro, eso es una parte específica de la ría donde los mariscadores están interesados en mantener su parte limpia. Es como si tienes una parcela de terreno donde vas a plantar, bueno, pues tendrás que quitar las malas hierbas. Vale, vale, pero lo que está al lado y lo que está en toda la ría, pues se mueve. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues tendrás que hacer esa labor, pues no sé cuántas veces al año. Pero, es decir, no hay una parte que esté acotada dentro de los océanos que tú la limpies y allí no vuelva más nada, ¿no? Eso se mueve, ¿no? Es como las playas, hay gente, yo he visto. Todo está conectado. Claro, he visto a la gente en las playas, que hay gente súper ecologista que va a la marea baja y recoge los plásticos. Pues bien, eso está muy bien, pero tú, ¿cuánto subo y baje la marea? Con un temporal, pues, a tenerlo lleno otra vez. Está todo muy bien, es complicado, es complicado. No digo que no sea malo, es bueno, pero es complicado. Bueno, pues entonces solo nos queda disfrutar, ¿no?, de esa semana, de esos buenos documentales, de esos documentales tan bonitos. Y nada, invitar a la gente a que vaya y a que disfrute del 8 al 10 de noviembre. Sí, se celebra en el teatro que todo el mundo conoce por García Barabón, que es el Teatro de la Fundación, y es a partir de las 8 de la tarde. También es libre, la entrada es gratis, y también hay unas proyecciones por la mañana a las 8 y a las 10 para los escolares de la provincia de Pontevedra, pero eso es para los escolares, para los niños. El público en general es a partir de las 8 de la tarde. Pues bueno, pues ahí queda esa invitación y muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros.